bueno tienes problemas con el transport constrain porque dices que no te sale cómo se configura en este caso lo que he hecho ha sido una simple rotación del 1 al 50 de 90 grados o sea he animado esto así pero bueno lo puedes poner tú de 360 o como quieras es solamente para que veas el efecto entonces volvemos al frame este es el que tiene la constrain es lo mismo que sean armatures que serían aquí si fueran objetos serían la constrain de arriba o sea la de objeto esta es la de armature y esta es la de objeto pero vale entonces lo primero que hay que fijarse es donde está animada la rotación del objeto que tengas primero o sea en este caso lo he hecho en zeta vale o sea rota 90 bueno podemos poner 360 si queremos y entonces lo que digo hay que fijarse en esta coordenada zeta y cuando vamos a este objeto primero hay que decirle cuando el otro objeto sea más cuando el otro objeto rote 90 grados bueno en este caso si nos fijamos son menos 90 o sea de 0 a menos 90 vale cuando el otro objeto rote a menos 90 toda esta parte esto también hay que tenerlo en cuenta yo les pongo siempre normalmente x y y zeta para evitar el paternión a veces crear un problema pero bueno esto es otra cosa aparte vale ya tenemos la primera parte o sea cuando esto rote 90 grados que es lo que vamos a hacer vamos a hacer que este objeto se mueva en este caso por ejemplo queremos que se mueva en en el eje x que sería esta parte de aquí eje x y le vamos a decir que se mueva por ejemplo 3 unidades o 44 unidades vale entonces qué pasará cuando esto se anime no se anima porque porque el problema que hay es que hay que decirle aquí la coordenada o sea el eje de origen que será usado por el eje x del objeto restringido x es muy redundante pero entonces como hemos dicho nos hemos fijado que este es lo que trabajaba en la coordenada zeta pues a este hay que indicarle aquí que trabaje con coordenada zeta vale es coordenada x pero el objeto de donde viene dijésemos es apoyando a la coordenada del otro lado de zeta y vamos a probar y vemos que ya funciona de hecho vamos a hacer otro mismo pero hacia atrás en este caso los huesos tienen diferente coordenada sería interesante ponerle por ejemplo en el visor del display los ejes de coordenada para saber que este por ejemplo para adelante y para atrás sería zeta vale lo digo porque a veces nos confundimos con los objetos que tienen otro tipo de coordenada entonces queremos que este en zeta que sería de adelante atrás queremos que en zeta avance por ejemplo tres vamos a animar y vemos que ya se mueve porque porque él de por sí ya tiene puesta aquí una coordenada zeta si le cambiáramos aquí solamente haría el otro lado o sea hay que buscar ponerle aparte de mover en coordenada zeta que éste está apoyado en la coordenada del otro objeto que está en zeta y entonces si lo hace y lo mismo aquí vamos a ponerle a este también vamos a ponerle uno nada más y aquí habría que ponerle zeta y entonces que lo que hará pues que se va para arriba también vale o sea hay que tener siempre apuntado qué coordenada utiliza el otro en este caso es una rotación en zeta si fuera movimiento pues en el movimiento en la posición que fuera ese dijésemos es el truco o sea que esta parte de aquí no te confunda que cuando pone coordenada x se refiere a la coordenada del objeto en este caso del hueso si fuera un objeto la coordenada y iría de adelante para atrás en este en el hueso es zeta de momento nada más